Un desfile de embarcaciones de la Federación Cubana de Pesca, del Turismo, Deportes Náuticos y de entidades que participan de la vida económica en la Bahía de Jagua dejará inaugurada en la tarde de este viernes la segunda edición del Festival Amigos del Mar. El pueblo sin fuego tenga su vista nuevamente al mar a través de los deportes náuticos, las representaciones artísticas que vamos a tener, por ejemplo, vinculadas al mar, por ejemplo, las embarcaciones de Cubana de Pesca convertidas en pequeñas carrozas donde se van a vincular los trabajadores de diferentes sindicatos. Acudir a esas tradiciones que teníamos de carnavales, lo que en esta ocasión va a ser un carnaval marino. Haremos un homenaje a la Madre de las Aguas, Yemayá, eso seguido de un concierto desde el grupo La Steve Bank del Cobre de Santiago de Cuba. Un espectáculo que regresa a Cienfuegos tras su primera edición en 2019, cuando la ciudad llegó a su bicentenario. En esta ocasión celebra la primera feria internacional Exposur 2023, cita de negocios que con la participación de empresarios de siete países, acontecerá aquí del 14 al 17. El deporte de las lanchas, que tanto le gusta a Cienfuegos las lanchas Aquabay, vamos a tener también una modalidad de lo más interesante, que son estas lanchas en miniatura, pero dirigidas por control remoto. En tierra, comparsas, conciertos de agrupaciones locales, bailables con renombradas orquestas del país y ofertas gastronómicas en torno al litoral, amenizarán este festimar. El sábado también habrá competencia, también habrá exhibiciones, habrán saltos de paracaídas, habrán elementos de aeromodelismo. En fin, se ha organizado y se ha pensado una fiesta que el pueblo, yo sé que va a disfrutar mucho porque ya como que se ha convertido en una tradición en los cienfuegueros. El domingo, con la premiación de las carrozas náuticas, concluirá este jolgorio con el que Cienfuegos rinde culto a ese atributo que la distingue al centro-sur de Cuba como la ciudad del mar. Ismari Barcia, Notisur